Mi alma te anhela y clama por ti Temprano en la mañana me levanto y te busco Y es porque tú has sido mi ayuda en la sombra de tus alas Me gozaré, me gozaré, me gozaré Mi alma te anhela y clama por ti Temprano en la mañana me levanto y te busco Y es porque tú has sido mi ayuda en la sombra de tus alas Me gozaré, me gozaré, me gozaré Alabemos a Cristo con mi alma Y cantemos al que es digno de alabanza Alabemos a Cristo con mi alma Y en la tierra reinará su eterna gloria Hoy mi alma te anhela y clama por ti Temprano en la mañana me levanto y te busco Y es porque tú has sido mi ayuda en la sombra de tus alas Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Alabemos a Cristo con el alma Y en la tierra reinará su eterna gloria Y en la tierra Y en la tierra Eso es un chão, chau, chau Y en la tierra Y en la tierra